Creo que el partido ha estado un poco condicionado porque el Padura nos ha facilitado un poco la línea de salida de balón con un repliegue que ha hecho con nueve jugadores por detrás del balón, con otra vez, con otro equipo con una línea de cinco pero a su vez el equipo creo que hoy con balón ha estado muy bien, hemos hecho muchas acciones sobre todo buscando el gol y el abrir rápido la lata, como se suele decir, es importante para que el equipo cogiera esa confianza que igual en otros partidos nos ha faltado y hoy sí que hemos hecho muchas ocasiones de gol, creo que el resultado es muy justo, aunque podría haber sido mucho más amplio, pero bueno, contento. La verdad es que se ha ido un poquito el partido en el segundo gol, porque ha sido el típico que hay un jugador de ellos en el suelo, Dai tiene la duda de tirar o no fuera, te mira a ti y le dices, continúa la jugada, ya haya llegado el segundo gol y ellos lo han tomado muy mal. Bueno, hombre, todos los equipos saben que el Guecho no tira el balón fuera, que es el árbitro el que tiene que parar el partido y bueno, pues en este caso, Dai, el problema que tenemos muchas veces con él es la comunicación, él, que allí viene jugando los últimos cuatro partidos, pues bueno, ese tipo de cosas igual no las comprende del todo porque con él el idioma que utilizamos es el futbolístico y creo que él ha tenido la duda porque no sabía exactamente lo que había que hacer pero ha entendido que el fútbol era de continuar y bueno, pues el gol ha sido bonito por una recuperación, una transición y bueno, ha estado bien. Ya luego en el segundo tiempo, bueno, durante todo el partido el Guecho ha sido muy superior porque habéis tenido muchas ocasiones de gol y os prácticamente no han tirado a puerta y además en el minuto 61 han perdido un jugador por una segunda madera bastante tonta. Sí, creo que el mismo jugador que ha sufrido la segunda amarilla, pues creo que debía haber sido expulsado en el primer tiempo por una agresión a Dai en el segundo gol, que el árbitro lo ha visto y solo ha sacado amarilla y bueno, pues ha condicionado un poco la... pues sobre todo el repliegue que tenía hecho Alpadura, que ha hecho un buen trabajo defensivo pero creo que hoy el equipo, el Guecho ha hecho un buen manejo de balón, ha hecho muchas ocasiones de gol y creo que en ese aspecto pues hoy hemos estado más sueltos y de ahí el marcador, eso sí, el jugar con 10 pues nos ha facilitado los últimos 20 minutos de mucho manejo de balón. John, últimamente os pasa de todo, hoy también habéis tenido que empezar el partido con una lesión en el minuto 4 de Trigo cuando todo el mundo estaba en frío y bueno, parece que el partido se podía complicar pero bueno, al final el equipo se ha hecho muy bien. Sí, creo que, bueno, me lo has preguntado antes de entrar a la antena, que a ver si estaba contento y bueno, pues has dado la clave de por qué no estoy del todo satisfecho porque bueno, casi todos los partidos nos pasa algo, hoy ha sido en forma de lesión pues desgraciada porque encima es un pinchazo en un músculo que es importante en el fútbol, el aductor y creo que, bueno, pues la salida de la gente del banquillo pues le ha dado ese arreón muy importante lo mismo que, bueno, pues el Lander, el juvenil, que bueno, que está dando buen nivel y a pesar de que estamos justitos de plantilla, pues la gente está muy bien avenida y cualquiera que entra pues da ese nivel que necesita el equipo y muy contento con todos. La enfermedad ya la tienes a tope, ¿eh? Sí, bueno, la plantilla está corta pero bueno, sabemos que a estas alturas de la temporada todos los equipos tienen impedimentos en forma de lesión porque al final pues no somos profesionales, entrenamos en las condiciones que entrenamos y bueno, pues se van acumulando los minutos y la gente está jugando mucho y eso hace que ahora mismo aparezcan las lesiones.